En primer lugar, quisiera decirte que hoy Andrés Río hizo de anfitrión con respecto a la reunión de Apimel que se hace todos los meses. Hoy Andrés Río, todas las demás provincias que componen Apimel, que son la asociación de pequeña y mediana empresa de todo el país, se reunió acá en Andrés Río. Es por ello que hoy estamos presentes, analizando la situación de la pequeña empresa, que no difiere de lo que está viviendo el sector, porque estamos en un momento de crisis, crisis que ya lleva varios meses, que se ha ocasionado por una sobreoferta mundial de leche, fundamentalmente a partir de la liberación del cupo de la comunidad económica. Eso ha hecho que haya demasiado leche en el mercado y, bueno, un poco China, que ha dejado de comprar en los volúmenes que compraba, ha generado que esa oferta que tiene la producción lechera o la exportación que pueda hacer el país, que es entre el orden del 20 y el 25%, quede en el mercado interno y eso nos produce una baja de precios generalizada y obviamente con las consecuencias lógicas de baja de leche del precio del productor. Eso ha agravado porque la devaluación, o sea, la quita de retenciones más la devaluación hizo que el alimento que usa el productor para hacer leche es el maíz y obviamente se le fueron los precios a las nubes, o sea, los insumos al productor se le fueron a las nubes y los precios en el mercado interno ni en el mercado externo han respondido en la misma velocidad y lógicamente estamos en una situación de problema y de crisis que, bueno, a raíz de eso aparecen las compensaciones y todo este tema que ahora el gobierno que está abocando están decidiendo las provincias también. El empresario también hizo referencia a las medidas de apoyo que tomaron el gobierno nacional y los provinciales para asistir a los productores tamberos. Sinceramente creo que hay mucho por hacer en el sector lácteo porque culpar a un sector de la crisis me parece que sería facilista. Me parece que en verdad todos tenemos una parte de culpa en la historia porque, bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por desarrollar en la actividad primaria, en los productores, creo que tenemos que hacer más calidad, más volumen, más eficiencia. Lo mismo nosotros los industriales creo que necesitamos más crédito o financiamiento para lograr más automatización, más calidad de producto, más inserción en los mercados internacionales. La cadena comercial me parecería que hay un desajuste, digamos, como que participa demasiado de ese precio final, y el Estado que también tiene sus impuestos y que obviamente participa en ese precio final. Entonces, yo siempre digo que ante esta crisis y ante las soluciones posibles, en realidad el subsidio es algo coyuntural. O sea, viene a ayudar porque, bueno, hoy las industrias estamos moviendo el precio, obviamente, seguramente en lo que el productor necesita y pretende, pero estamos moviendo el precio, pero fundamentalmente esta movida, sobre todo esta última decisión que ha tomado la Nación y la provincia, de seguir con el subsidio de 40 centavos la Nación, 10 centavos la provincia, y un 15 centavos por retención de IVA, hace un 65%, que viene a ser un 20% de su precio, que seguramente, o 20 o 25% de su precio, que es muy importante. Yo creo que ya, de alguna manera, alivia y de alguna manera viene a cubrir un poco ese desfasaje que han tenido con el aumento de los insumos. Al encuentro fue invitado el Ministro de Producción de Entre Ríos, Carlos Schepens, quien tomó la iniciativa de convocar a la Mesa Lechera Provincial. Tonuti se mostró partidario de lograr un espacio institucional que siente a todos los eslabones de la cadena láctea. Acá en Entre Ríos lo hemos intentado, porque acá en Entre Ríos se hizo, en un momento, junto con Caprolerce y el Siler, que es la entidad que representa a la industria pequeña de la provincia, se intentó buscar un precio de referencia, lo que se llamó el Coseleite, que era una idea, o mejor dicho, una propuesta del Brasil, digamos, que en verdad se hablaba de tratar de buscar un precio para cuando las cosas se complicaban, todos poníamos, y cuando había que ganar, todos ganáramos, digamos. En verdad que creo que es así como debería ser, porque es así como funciona el mundo. La lechería está regulada, o la regula el privado o la regula el Estado. ¿Por qué? Porque todos somos presos del sistema, porque el productor produce un producto perecedero que tiene que entregarse una firma y no tiene alternativa, porque en verdad esa leche tiene que sí o sí ir a una usina. Nosotros que tenemos la usina, tenemos que producimos también un producto perecedero y que evidentemente tenemos que terminar vendiéndolo al precio que nos pagan, porque si no, ese producto se vence y todo lo demás. Entonces es como que hay una cadena muy obligada en el sistema y que por eso debería estar de alguna manera regulada. Entonces creo yo que la mejor manera es que los sectores se sienten, o nos sentemos, y que nos pongamos de acuerdo en cómo va a funcionar, cómo va a funcionar, y ante estas crisis que tengamos realmente una alternativa para cómo soportarla, digamos, de igual manera, los cuatro actores que yo considero que juegan a la lechería, que es el productor, el industrial, el supermercadista o el área comercial y el Estado. Entonces creo realmente que sí, yo adhiero al hecho de las mesas, inclusive estuvimos con el Ministro y el Ministro está convocando a una mesa para el día 7 y que vamos a estar presentes y que creo que es muy importante que en Entre Ríos, productores e industriales, nos empecemos a entrar a pensar no solamente en esta conjuntura, sino en lo que va a pasar con la lechería en los próximos 10 años.